Bailan milera La cumbia nació en Colombia en una noche de carnaval Su cuna fue Cartagena, la ciudad noble del litoral Y entre maracay y tambores, machetes de las violas del mar Bailan milera la cumbia ardiente Porque esta cumbia es para bailar Bailan milera, mis cumbias ardientes Bailan milera mi cumbia ardiente La que en Colombia bailó la gente Que el montante roja va a acortar Bailan milera la cumbia ardiente Bailan milera cumbia ardiente La que en Colombia bailó la gente El montante roja va a acortar Tico guapa, ya mi negra yo a bailar ¡Riquísimos! ¡Báilas, bendita, báilas, báilas! ¡Báilas! ¡Báilas, bendita, báilas!